Música Medio litro de crema 3 elotes desgranados 1 pechuga de pollo Pimienta Sal 18 tortillas Aceite 6 chiles poblanos Ajo Cebolla 7 tomates Y queso manchego Comenzamos Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner los chiles en la lumbre para poderles quitar la piel Y después podernos poner en una bolsa para que suben a nuestros servicios Y que sea más fácil retirar También vamos a poner a cocer el pollo y los granos de elote Ahorita seguimos Bueno ya tenemos nuestros chiles que están aquí ya quemados para quitarles la piel y lo vamos a colocar en una bolsa de plástico para que se suden Y entonces sea más fácil quitarles la piel En un comal vamos a poner a asar los ajos Los tomates Y la mitad de la cebolla Bueno ya que tenemos nuestros chiles sin la piel Ahora si vamos a quitar todo lo que está dentro que son las semillas y las venitas para que no quiten Y también vamos a usar 4 chiles Los vamos a rebanar A hacer en tiritas Y 2 más los vamos a usar para la crema Entonces los vamos a reservar Para poderlos licuar con los otros ingredientes También vamos a rebanar la mitad de la cebolla Blumitas para la preparación Picamos también los dientes de ajo Esto lo vamos a reservar para la preparación Lo que ahorita vamos a colocar en la licuadora Va a ser los 2 chiles Y los tomates Y la cebolla Con los ajos que habíamos asado Vamos a colocar Un cuarto De crema El resto lo vamos a guardar para más adelante Para poder licuarlo En una cacerola vamos a colocar un poco de aceite Como ya lo hice Y vamos a colocar la mezcla A esta le vamos a agregar también Una taza De caldo de pollo Agregamos pimienta Y sal Lo dejamos aquí Por 10 minutos Y mientras preparamos lo que resta Bueno, ahora vamos a desmenuzar el pollo Para poderlo poner en la mezcla En la cacerola en la que hicimos el pollo Vamos a colocar un poco de aceite Ahí vamos a poner los dientes de ajo que picamos Y la cebolla También vamos a colocar Los chiles Los chiles Que habíamos reservado Y los granos de elote Ya que se cocinó un poco Entonces sí vamos a agregar el pollo Y revuelvemos Y revuelvemos Con una capa Volvemos a revolver Y vamos a dejar que se cocine Por unos 10 minutos Y aquí mismo vamos a agregar La crema Que nos sobró Ya casi terminamos Ahora sí Nada más Nos falta freír un poco Nuestras tortillas en aceite Pero muy poco Por ambos lados Y las vamos a reservar Bueno Ya tenemos precalentando nuestro horno A 180 grados centígrados Entonces lo que vamos a hacer Ya es colocar en un refractario Todos los ingredientes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar capas Vamos a colocar las tortillas En el refractario Y ya que colocamos Una capa de tortillas Entonces colocamos Otra capa De nuestra mezcla Ya que tenemos Esta capa de tortilla Y la capa de nuestra mezcla Ahora le vamos a colocar Una capa de queso Manchego Colocamos otra capa De tortilla Otra capa Otra capa De la mezcla Otra capa De queso Y la última capa De tortilla Ya que pusimos La capa De tortillas La última Entonces sí Le vamos a agregar Un poco de la salsa Que nos quedó Y vamos a colocar La última capa De queso Ya que tenemos Esto En capas Vamos a taparlo Con papel aluminio Y entonces sí Lo metemos Al horno Aproximadamente De 15 a 20 minutos Y ya pasó El tiempo Necesario Voy A ver Qué tal quedó Espérenme Si no me voy a quemar A ver Qué tal quedó Se ve que está Buen Me rima Pues listo Este es nuestro pastel azteca Espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Chau 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 Chau